Top 5 Tony Ruiz Exponiendo Tus Miedos Un grupo de amigas deciden jugar un juego macabro en casa de una de ellas por la noche Pero esto no fue una buena idea, ya que al parecer un espíritu acudió a su llamado Iniciamos con los videos Elecciones Profesionales Tony Ruiz ¡Hola! ¡Tu cámara no me gusta! ¡Hola! ¡Qué divina tu cámara! ¿Te gusta? ¡Mía, boluda! ¡Nadie me regaló, boluda! ¡Me regaló mi mamá! ¡Ay, comíte, no, hija de puta! ¡Tenía! ¡Escuchaba, trámate! ¡Hace mate! ¡Dale, dale! ¡Uy, mirá! ¡Aguanta el pistón! ¡Mira, se está usado! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Para si no se usa! ¡Escuchá! ¡Es que te va a sonar! ¡No! ¡Te cuento lo que pasó! ¡Ya vi toda la gente! ¿Qué le pasó? Eh, jugó con la moto Con la moto del papá ¡No! ¡A la moto del papá! ¡No! ¡Vamos a jugar toda la copa! ¡No! ¡No, dale! ¡Ese está por! ¿Y para eso vinimos más o menos? ¡Dale! ¡No, qué cruce! Pero vinimos a visitar para eso Ale, claremos ¡Aca! ¡Dale! ¡Y los que estábamos jugando con eso! ¡Anoche! ¡Y vamos grabada con tu cámara! ¡Dale! 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 ¡Ay no! ¡Trae el maña! A ver! ¡Ale! 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 ¡Ahí! ¡Más frío tu mate! ¡Ahí! ¡Está tranquilo! ¡No menos! ¡Ahí! ¡Ahí se deja! ¡Ahí está! ¡Holi! ¡Está tranquilo! No! Para un... Yo tengo una experiencia Pu envision Con cámara ¿En serio? ¿En serio? En esta casa ¿Alguien en esta casa? ¿En serio? ¿Enassemble? No ¿En serio? 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 ¡Para empezar! ¡Pero boluda! ¡Para empezar! ¡Para empezar! ¡Para empezar! ¡Para empezar! ¡Una cosa! ¡Para! ¡Para! ¡Para boluda! ¡Para! ¡Para Clarisa! ¡Eso se mueve en serio! ¡No! ¡Mirale! ¡Para! 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 Un par de amigos decidieron rentar una casa y así dividir los gastos ayudándose en su economía. Pero ellos no sabían que en este inmueble sucedían cosas extrañas. Uno de ellos decide tomar su celular y grabar dicha actividad. Esto fue lo que captó. ¡Plado! Ça a recorri l'étage Et ça, ça bouge de ouf Lucas, tu vas voir C'est un chum, ça bouge sur la maison Ça va se passer de la maison C'est hyper flibant Ça s'arrête pas Est-ce qu'on a eu le voir ? ¡Vas-y! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Si el� tava al somekno, muchos contentos paraא�so�tenak. ¡Suscríbete al canal! Y esta a pointu en que quiero decirle que están 오� här testando. No hay nada, no hay nada. ¿Qué es lo que se llama? Es una chanda de habitación. Es perfecto. Ok, entonces hay una puerta abierta. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. La puerta abierta. Y la puerta abierta. Y la puerta abierta. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que se llama? No, no. Ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero que por favor pongas mucha atención en la actitud del gato, ya que estos animalitos no se prestan para ningún fake. Obsérvalo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este video es muy corto y no se tiene mucha información sobre él, pero el material habla por sí solo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!